Máfla por suspensión, suspensión correcta para Máfla, lo que pasa es que la aplicaron extemporánea. Pero bueno, son las cosas de la Comisión de Disciplina, de la de Mayoral Cali, tuvo a Calero, Oliveros Palacios Valencia Botero, Andrés Martín Zapata, Víctor Bonilla, Arley Betancourt, Ricard y Walter Escobar. Hoy Ricard estuvo desde el inicio en reemplazo de Máfla. Libre directo del Deportivo Cali en las primeras jugadas del partido, el que cobró fue Andrés Estrada y la pelota se quedó en el sector defensivo, en el muro defensivo del cuadro Unión Magdalena. Unión tuvo a Roque Pérez, a Gamero, Gerson Fula, Léniz Contreras y Alberto Zamora. Tuvo a Alfonso Cáceres, a Carlos Mendoza, que se fue lesionado rapidito del partido, y a Inerviveros, Ibañez, Luis Zuleta y Marcial Garay. Primeros minutos del partido, Unión vino a apostarle a la posibilidad de un empate, a hacer cosas, a reventar la pelota, a tirarse los jugadores. Esta es una de las pocas llegadas de la Unión. Ahí está Jorge Luis Pinto, el técnico de la Unión, que recientemente fue suspendido manejando desde la tribuna de Occidental, en segundo piso, el partido a través del radio. Una acción sobre Ricard que no da para penal. Betancur, que jugaba en segunda línea en compañía de Bonilla. Oliveros, pelota en diagonal arriba. El que va a buscar es Walter Escobar. Y es una buena acción, muy buen remate. El Cali intentó abrir la cancha. No lo pudo continuamente. Y por momentos equivocó la posibilidad de llegada, porque buscó demasiado el centro donde se amontonaba. Demasiada gente, demasiados jugadores de la Unión, tenían cuatro en el fondo, tres volantes teóricamente en línea de recuperación, que terminaban 105 y muchas veces hasta seis, porque Zuleta venía y se juntaba, y Unión terminaba metido en su propio terreno con todos sus jugadores. Entonces, miren, miren que Unión en ataque no conseguía mayor cosa, hasta ahí llegaba, y ahí volvía y comenzaba otra vez a manejar el partido del Deportivo Cali. Trababan eso, y en la volante golpearon por momentos, sin llegar a exagerar de mucho menos, pero el partido se dificultaba porque iban pasando los minutos, iban transcurriendo los segundos, y al Deportivo Cali no se le daba el gol. Había creado, creó, jugadas para gol, dos, tres, en ese primer tiempo, pero no se le da la utilización, esto es una protesta, no es la pena repetirla, miren, va el arquero, se levanta, y cuando Walter... ahí viene el arquero. Y este es, seguidamente, un remate de cabeza, a centro del botero, de Walter Escobar, y bien Pérez para quedarse con la pelota, estaba perfecto el Unión. Cuando tenía la pelota el visitante, no hacía mayor cosa, no ofrecía mayor cosa, se la perdió Ricard, pero estaba fuera de lugar. Esa jugada la invalidaron por posición adelantada del jugador del Deportivo Cali. Ibañez, que se fue en el segundo tiempo del partido, miren, y ahí moría lo de Unión, y el Cali otra vez, a lo mismo, intentaba abrir cuando abrió los primeros, lograba levantar pelota de costado, algo conseguía, aquí se le alargó la pelota de Ricard a Walter Escobar, y terminó en nada. Y Unión, muy de vez en cuando, hacía estas cosas, pero sin nada que ofreciera peligro, sin crear jugadas para gol, aproximaciones, nada más, y eso que a intervalos muy esporádicas en el partido, sumamente espaciadas, Zuleta, que es un jugador rapidito, que es un jugador ágil, al que le costaba demasiado solo manejar todo lo del ataque en el Unión. Walter Escobar, que a la postre sería el anotador del gol, miren, ahí Ricard va a pelear esa pelota, al final, el que rechaza es Boiga, Castulo Boiga, que había ingresado ya en esa primera parte por Mendoza, Castulo Boiga es un jugador que es marcador lateral, lo llevaron a ser marcador lateral izquierdo y Zamora, que hacía esa posición, se fue a la volante, allá, ese número 5, a trabajar en compañía de Cáceres y de Viveros. Ahí era muy difícil, por ahí, por el centro, sumamente difícil, muy complicado, porque habían demasiado jugadores de la Unión. Una pelota detenida podía ser la solución, Manuel Valencia metió este cabezazo, no, no se le dio, otra vez el Cali intentando, tuvo la carga del partido, tuvo la propuesta ofensiva del partido y no se dio. Aquí Bonilla abrió y el que tiró mal la pelota de Costa dos Bolívaros no llegaba, el Deportivo Cali no tenía mucha calma, entonces metió pelotazos, tampoco se dieron y ahí terminaba la pelota. Con dos volantes en segunda línea, dos volantes recuperadores, otra vez Betancourt, nuevamente Bonilla, intentando ahí, Magdalena se comportaba muy bien en ese trabajo al costado, Arley en el anuncio de lo que iba a ser, o iban a ser esos primeros minutos de la segunda parte, Bonilla, otra vez, intentando resolver frente a tres jugadores, muy difícil, sumamente complicado, aquí hay una falta, del mismo Bonilla, sobre Marcial Garay, un atacante paraguayo de la Unión Magdalena, otra vez el Deportivo Vocal que estaba este, con Bonilla, buscando a Walter, la pelota para Arley, tacón de Ricard, y en ese intento de chalaca, de Arley, la pelota queda ahí nada más, a mitad del camino para el arquero Roque Pérez. Se decidió Botero, era la pelota de costado que se estaba pidiendo, ganó, frente a Zamora, metió la pelota al otro sector, Ricard, baja de cabeza, inteligente Ricard, para bajar la cabeza y Walter arrodillado, la mete contra el palo de la mano izquierda del arquero, miren, ahí Ricard, perfecto, a los 5 con 50, ahí, aparece el goleador el que sabe definir, Walter Escobar, y mete esa pelota que golpea, da un bote y se mete muy ajustada contra el palo de la mano izquierda, y un minuto después se fue Ricard, no le gustó al delantero del Deportivo Calipares, el técnico tomó la determinación de ingresar a pareja, al terreno de juego, después pareja se iría expulsado, miren esta, de Arley, contra la raíz del poste, derecho, ahí, y llegó congestionado, apresurado, Walter, no pudo manejar esa pelota, no la pudo siquiera parar, no pudo maniobrar, y se fue afuera, ingresó los vidas fuentes por Marcelo Ibáñez, ese número 8 que ingresaba de la Unión, otra posibilidad del Cali, Walter va a buscar Bonilla, la pelota, miren que le va a quedar a pareja, pero el árbitro, ahí, Toro, se interpone en la jugada, la pelota le golpea en las nalgas a Toro, y ahí se pierde la acción, esta es una de las pocas acciones de la Unión, ya cuando el partido estaba para terminar, creo que inclusive alcanza, ese jugador que golpea, es Adorno, liderador, que había ingresado, le mostraron tarjeta amarilla, ya habían expulsado a pareja, ya se había ido pareja del partido, no tenemos lamentablemente la acción de la expulsión de Oscar Pareja que sirvió para generar controversia, un muy buen remate de Martín Zapata, ahí, y una muy buena atajada de Roque Pérez, a ver, aquí iba Adorno, y se iba a ir Nerviveros del partido, el Cali, no, estaba pareja todavía en cancha, miren, es el que entrega la pelota, Barley y Betancur, muy bien, miren como recogió jugadores, amontonó jugadores, y el remate de Bonilla por fuera, se aproximaba el Cali, pero el marcador era estrecho, lo que preocupaba era eso, que el marcador todavía era estrecho, era cuestión de mantenerlo, era cuestión de hacer eso y sacar el resultado, que el partido terminara 1 a 0, o 4 a 0, daba igual, lo importante era mantener ese resultado y conseguir los primeros puntos, vieron ustedes el remate media distancia de pareja que fue muy bueno, aquí con Yosvira Fuentes arranca la unión, va a buscar Marcial Garay y le gana Calero, Zamora, atención a la acción, aquí sí está, a ver, Botero pelea con dos jugadores y viene pareja de atrás, es una plancha innecesaria de pareja, le muestran la tarjeta roja Toro, de acuerdo, pero, los árbitros definitivamente no nos acostumbran, porque o son demasiado severos en algunas circunstancias o son sumamente permisivos, sumamente permisivos, en otras, se habían presentado jugadores, a ver Jorge, no es el momento de pensar si se juega bien o se juega mal, eso se va a correr en la semana, ahora que pasa que se ganó y que se ganó bien, o sea, se ganó 1 a 0, van tres puntos importantes, va a ser difícil este octogonal, estos cuadrangulares van a ser así, todos. Va a ser complicado, nadie ha dicho que es fácil, todo va a ser difícil, todo va a ser complicado, los equipos aparentemente son fáciles en el papel, pero, cuidado, en el campo de juego todo es complicado, entonces, entonces, tras una final apretada, vamos a tratar de ir mejorando y sacar el equipo adelante. Unión Magdalena lleva 10 goles en contra en dos partidos acá, entonces, va a tomar sus prevenciones, ¿cuáles fueron sus prevenciones? Agruparse atrás, aguantar, aguantar y reventar la pelota a cualquier lado y por ahí pescar un contragolpe con Zuleto o con Garay, así fueron los 90 minutos y un Cali haciendo el gasto, el gasto, el gasto, el gasto, el gasto, el gasto, por ahí de pronto faltaba desequilibrio, faltaba un individual, yo pienso que con Bonilla más arriba y pareja dándole manejo con Arley, por ahí había con Walter con mucha movilidad, que Walter si pica a los costados, se mueve, Ricard estaba muy estático, entonces, se necesitaba era de buscar un resultado y afortunadamente se logra un partido ganar que dentro de lo presupuestado, que es ganar y pasar al segundo cuadro de angular. Bueno, sí, creo que todos los partidos de ahora en adelante van a ser así, van a ser apretados, los equipos ahora no dan ventajas, es la final y cada cual aprieta para ganar lo suyo y fue lo que hizo unión Magdalena, nosotros con lo nuestro, desafortunadamente no pudimos convertirle en un gol rápido y de pronto el panorama del partido hubiera cambiado. Supremamente difícil, equipos que son muy ordenados, equipos que son bien trabajados y que buscan un resultado en condición de visita como estaba unión Magdalena hoy, tratando de buscar un resultado que le favoreciera, nosotros tuvimos que sobreponer a la adversidad porque de verdad pensábamos que en el primer tiempo teníamos que haber definido el partido pero no se dio, seguimos luchando y al final lo importante es que se logran los tres puntos. Salida con error del golero Henao falta de dinas y expulsión penalti contra el primer cabezazo de Walter Escobar Garay prueba responde bien Calero otro cabezazo de Walter Escobar salta mal el arquero Pérez y por poco queda sorprendido centro de Oliveros y una nueva posibilidad para el Cali con Escobar cabezazo de Walter y linda atajada de Pérez solo y con la zurda desperdicia Ricard Hamilton a Escobar y otro intento de gol Ibañez ensaya de larga distancia recoge Calero el turno para Bonilla desviado error de Víctor al pasarle la pelota a Oliveros tenía que pegarle a la portería en el segundo tiempo a los cuatro minutos Andrés Estrada con la zurda por fuera centro de Botero con la izquierda la baja con la cabeza Ricard y anotación de Walter Escobar jugada individual de Arley y tiro en el palo que en segunda instancia tampoco puede conseguir Escobar tiro libre de la unión con riesgo para el Deportivo Cali tal vez lesionado zurdazo de Zapata que Pérez saca al tiro de esquina acción ofensiva de Bonilla intención de pareja también desviada planchazo de Oscar Pareja y tarjeta roja Deportivo Cali 1 Unión Magdalena 0 Deportivo Cali 1 Unión Magdalena 0 sobre esos 90 minutos Botero y Cáceres con nosotros Donde ese equipo se vino a meter todo atrás y bueno afortunadamente encontramos ese gol y eso nos da la tranquilidad para tocar mejor el balón y manejar bien el resultado Chaca Palacios sin problemas Valencia se comportó bien Botero ayer fue el mejor jugador del Cali Andrés por momentos se tapó mucho en su accionar Zapata apareció más hacia la ofensiva sin jugarse su mejor partido Arley sigue progresando claro que en el primer tiempo intentando jugar como 10 no tuvo un buen desempeño en el segundo levantó Bonilla decayó muchísimo si comparamos sus últimos partidos con el de ayer Ricard el cambio estaba cantado porque su labor en el primer tiempo no fue buena pero como hizo el pase de gol a Walter salió como alma que lleva el diablo al ordenarse su sustitución por pareja Escobar al lado de Botero estuvo entre los mejores gol pareja se hizo expulsar en forma innecesaria la campaña del mejor sol se alentaremos el corazón y todas las forras que se quieren ver campeón ¡Sí, señor! 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 ¡No pierdes, señor! ¡No pierdes, señor! ¡No pierdes, señor! ¡Ya, la, 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 la! ¡Gracias! 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 Más impresiones sobre el juego que el Deportivo Cali le ganó a la Unión Magdalena. Con nosotros Bonilla, Adorno y el preparador físico de la Unión, Santiago Santos. El rival vino a complicar a lo que esperábamos, meterse atrás y un equipo que venga a meterse atrás es muy difícil uno penetrarla. Bueno, una jugada donde Héctor Mario logra enviar un centro al segundo sector, Hamilton logra bajarla y bueno, está en una buena posición para marcar y de golpe de cabeza definir el partido, ¿no?